Intuyo que esto que me has traído es porque habéis sacado, digamos, un álbum. Efectivamente. Un CD. Un asalto al color. ¿Habéis estado...? Es bastante bonito, ¿eh? Pongo el soporte de la promoción. Hostia, se ha caído el premio Iris de Roberto. Pongo esto y hacemos promoción y hacemos un... Claro, es que ahora ya... Es bastante bonito, ¿eh? Es muy bonito. La verdad es que sí, ¿eh? No, el disco, digo. No, pero esto... Pero esto me mola. Esto, ¿sabes? Que nos lo ha enviado alguien que no sabemos quién es. Lo envió un chaval que creo que estudiaba diseño industrial o algo y nos envió esto para poner los discos. Pero está bien hecho, ¿eh? Está muy guay. Tócalo, Eva, ya verás. A ver, es así como sólido. Está bien hecho, sí. Está gustico. Bueno, pues Juan Aguirre y su compañera del grupo, la que canta... Elena. Ha venido, han venido a la Residencia a presentar Salto al Color. Y... ¿Tenéis... ¿Tenemos videoclip alguna movida para ponerlo? No sé si os lo han pasado, pero yo... Sí, sí, claro, hay videoclip. Sí que hay, ni yo. Porque si no... Claro, es que tampoco tenemos otra forma de hacerlo. Es que en otros programas con medios y escenario y cosas, si no hubiesen, podrían decir, bueno, pues cantad algo, tocad algo, pero claro, aquí es imposible. Es que nosotros tampoco somos muy así. Es que no es... Ya lo sé, lo sé. Vale. Pero bueno, Juan lo veo lanzado, ¿eh? No, pero... Hoy igual... ¿Va a cantar? Igual canta él. Bueno, ahí tienen una lesbola. Hombre, si quieres cantar, Juan... Aquí podéis hacer cositas. Juan, si te quieres. ¿Quieres? Sí. Hombre, si quieres, claro. Pero cantas tú. Sí, pero igual te hago sombra. No, no, pero al revés. Vale, vale, pero... Y está... Y a nivel técnico está sonorizado. ¿Se puede hacer? Hombre. Vale, vale. Pues pasarle la guitarra. ¿Me voy? Sí, sí, claro, claro. Pero te quieres quedar aquí. Hay cable, ¿eh? Para llegar hasta allí. Sí, o... O aquí delante, aquí delante, en plan... Sí. En plan super frontman. Tira, tira, tienes cable... Está el equipo de sonido loco, porque claro... Y el micro... Pero claro, ¿y cómo vas a cantar? Yo le sujeto el micro. ¿Le sujetas tú al micro? Esto es precioso, Eva. ¿Qué quieres de sonido? Espera, espera, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? Pues, eh... Limpio, pero no del todo. Limpio, pero no del todo. Qué guay. ¿Esto te mola? Sí. Pero esta escena es sensacional. Soy un soporte. Eva Amaral como pie de micro, es la orcia. Pero... Lo primero que se me pula. Lo que quieras. Tienes una púa, Juan. Lo que quieras, lo que quieras. ¿Prefieres el pie de micro? Sí, con el pie de micro... No, pero bueno, o sea, tampoco se va... Yo lo pondría mejor ahí. No, no, va a estar ahí. Sí, claro, es verdad, es verdad. Yo lo que queráis, eh. O sea, di una palabra. ¿Cómo? Una palabra, la que quieras. ¿Que diga una palabra? Sí, por ejemplo... De maracuyá. Otra, una que no sea en agudo. ¿Cómo se llama el monte? El Ulbetana. Ulbetana. Vamos, pues... Ulbetana es un lugar Para llegar con David Broncano Broncano Es un niño Rápido Y despierto Gracias. Bueno... Esto ha sido precioso, Juan. La guitarra es de mucho nivel. ¿En serio? ¿Es de quién es? ¿Es de Grison? No, no es mía, no sé. A mí me la han dado. Pues en la tele... En la tele normalmente No suele haber buenos instrumentos Pero es que aquí Lo poco que tenemos Lo cuidamos bien. O sea, tenemos pocas cosas Pero lo que hay... Nos la han dejado La gente de aquí Los de Grimson. Los de Grimson, sí. Vale, vamos a ver. Es que tengo ya Que acabar la entrevista Porque claro, pero ahí va. Vamos a ver. No vamos a hablar de nada Ya de música ni de nada Porque es que Se acaba la entrevista Y tengo que decirte una cosa Porque en el equipo Hay un rencor hacia ti. ¿Por qué? Porque le debes dinero A una persona. ¡Uuuh! ¡Uuh! Te lo digo a... Te lo digo a cara perro. ¿Sabes por dónde va la cosa? No tengo ni idea. Es que me sabe mal ahora Decírtelo. Pero... No, no, ya veo. Ya veo que te sabe mal. Aquí en confianza. Hay una persona del equipo Guionista Y monologuista Los mejores de España Que te vendió un cuadro. Un cuadro. ¿Tú compraste un cuadro? ¿En picnic? Sí. Pero lo pagué. Parece ser que no. ¿Cómo que no? Borja Sumozas Guionista del programa. ¿El del gato? Bueno, siempre... El del gato. Los del gato. Los del gato. Todo lo que lleve gato... Dice que le debe 50 euros. Bueno, pues yo se los doy ahora, mira. A verlo. Los los llevo aquí. ¿Tiene 50 euros? En el camerino, sí. Es que tal vez la cosa Que si no se zanja ahora... Voy a por ello. Está Tomás. Alex. Alex, perdón. Este es Alex. ¿En serio? Pasad el dinero. Pero, ¿y que... ¿Está Borja por ahí? ¿Borja está? ¿No está? Vale, pero se los guardo yo. No sé si fiarme, eh, David. Alex, gracias, eh. Alex, que es de la banda. Muchas gracias, Alex. ¿Pero luego se los vas a dar tú, Alex? ¿O la deuda se va a mantener? Yo te lo voy a dar a ti Y tú se lo das a él, ¿no? Pero este... Lo que pasa es que esto ya pasó otra vez Porque yo sí que pagué ese cuadro. No a él, sino... Bueno, a algún intermediario. ¿Tú pagaste un intermediario? O sea, que hay alguien Que se ha quedado con el dinero. Pues yo creo que sí. Bueno, tú dame los 50 euros. Tomás. Vale, el trato... ¿Cuánto está hecho? Hay testigos. Pero ahora... ¿Hay testigos de que he pagado? Pero esto es un gag nuevo Que están empezando, eh. ¿Cómo dices? Que esto es un gag nuevo. Os juro que no es un gag. Es que nos ha dicho Borja Que a él no... Es verdad, claro, Es que este es un matiz Que no manejábamos. Que a él nunca le llegó el dinero. Porque es que yo no sabía que... Pero tú se lo pagaste a alguien. Sí. ¿A quién? Di el nombre, lo apuntamos. No, no quiero. Dilo, Eva. No quiero. No, no. Diles iniciales Para que lo podamos localizar luego. Claro. Porque estoy pensando Que a lo mejor sí que es verdad Que no lo pagaste. Que no lo pagué. Claro, entonces voy a hacer Que le armara a alguien. Total, ya he quedado mal yo sola. Vale, vale, vale. Bueno, no, pero está saldada la deuda. A lo mejor no hundirme con más gente. Me está saldada la deuda. Vale, el dinero y follar. El dinero y follar. Dinero en el banco, money in the bank. ¿Hiciste tú follar y yo dinero? O los dos todo. Los dos, lo que queráis. No, pues venga, lo hacemos así. En el dinero podéis ser De los grupos españoles Que más dinero han ganado en décadas. Seguramente sí. No, no te creas. No, no, no. Sí, sí, sí. No, porque las generaciones anteriores Hacían más dinero. Ya, pero de los últimos 20 años Entre vosotros y Pignois. Nos lo comimos todo. Arrasad. Hostia, la verdad. Vale, el dinero. El dinero, dale. El dinero. A ver, ¿qué vas a decir? Hombre, la verdad. Decid cada uno lo que tenéis cada uno. Que supongo que luego... Ah, que al final lo decimos los dos. Sí, claro, claro. ¿Cuántos tenéis cada uno? Pues en teoría, lo mismo. ¿Vais a medias? ¿Total? Total, sí. Si firmamos a medias, pero no sé por qué a Juan le llegará Mucha más pasta. Vale, pues dad el dato, dad el dato. ¿Lo vais a dar? Juan, dad el dato. ¿Cuánto tienes ahí en la caja? Pues la verdad, la verdad es que... Joder, es que nos ha ido muy guay. Eso lo sabemos, el dato. A ver, ¿quién no lo va a decir, David? ¿Qué no lo va a decir? No sé, o sea, pues como para no preocuparte. Eso no vale. La verdad es que igual es un poco sobrado lo que voy a decir, pero no lo sé exactamente. Si me lo hubiera preparado... Pero da un más que tanto o menos que tanto. Entre tanto y tanto. Menor que. Mayor que. O sea, no sé. Me da entrepudor y tanto. Hombre, en ti la gente te quiere mucho. Si tú puedes decir lo que quieras... Sí, de verdad. Sí. No va a quedar... Es imposible que quede algo de sobrado en ti, Juan. Porque eres una persona que se te ve que es la humildad. Pero... El dato. Pero que me estás hipnotizando. Da el dato, Juan. O sea, basta. Vale, ahí va. ¿Quieres contar alguna de las dos? ¿Alguna de las dos qué? O dinero o relaciones sexuales en el último mes. Dinero, ya no tengo ni para pagar un cuadro de 50 euros. Vale, vamos. Le llega todo a Juan. Vale. Juan está ahí en el Forbes, entre Amancio y Bill Gates. Vale. ¿Entre quién? Follar, follar mal. Follar, lo de follar. Follar mal. Porque estamos currando mucho últimamente y yo estoy muy cansada casa. Pero ese mal, ¿te refieres a cuantitativo o cualitativo? O sea, que estás follando poco o que estás follando bastante, pero mal. O sea, como amar a la cara. De cantidad, de cantidad. Poco. Una vez a la semana. ¿Una vez a la semana? Dos a veces. ¿Así estamos? Ha sido precioso, porque hay unas muchachas aquí, millennials, que han dicho como, pues sí, se está hinchando. Os ha puesto en vuestro sitio, que vais de guay con 20 años y Eva Marano se está reventando a follar. Joder. Joder. De verdad, eso es para... Pues sí. Pero bueno, esto de venir aquí también ha subido un poco la estadística. ¿Por qué? Pues con la coña de, hay que subir la estadística, que vamos a la bronca. Es que esto ya no lo han dicho más veces, que hay gente que folla más para poder dar un dato más alto. Gracias a ti. Pues joder, de nada. Pero eso te ha pasado. Bueno, se empieza con la tontería. Claro, por no mentir, venga va, por no mentirle a David. Y cuando te das cuenta... Hay que ser honestos. Uy, perdón. Estás prácticamente en una secta sexual. Para ya, por favor, Eva. Juan, ya para acabar la entrevista, tú no has dado ese dato, ¿quieres darlo? Pues no. En Cero, de Movistar Plus.